Y como dice, corazón sufrido Corazón, deja de sufrir Corazón, corazón, deja de llorar Corazón, triste estás y te sientes desfallecer El dolor, poco a poco te matará Si muy triste estoy, me pongo a beber Si borracho estoy, me pongo a llorar Si sufriendo estoy, bebiendo quiero estar Si tomando estoy, no sé qué va a pasar ¡Rico! Espero les haya gustado este cover Con mucho cariño, en parte de Lea